Sin importar que el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, está acusado de haber violado al menos a cinco mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha dicho feminista, respaldó al político morenista al asegurar que las denuncias y los testimonios de las víctimas llevan un tinte electoral. Durante su tradicional conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado por un representante de los medios de comunicación, quien le preguntó si más allá de dar un paso atrás con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, no era mejor dar un paso adelante y escuchar a las víctimas, así como esperar a que se concluya la investigación para llevar al morenista como candidato a gobernador. A lo que López Obrador dijo que no opinaría al respecto, ya que el asunto es electoral y correspondía su resolución a las autoridades de Guerrero. Los señalamientos contra Salgado Macedonio datan de 1998. Una joven acusó al político de haberla violado cuando ella era menor de edad, pero fue años después que interpuso una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República, TGR, hoy Fiscalía. Al igual que en las instancias partidistas. Sin embargo, la PGR congeló el asunto y recientemente se determinó que los delitos adjudicados al político guerrerense ya habían prescrito. No estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? O sea, ¿por qué todo esto? Que hay detrás, independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado, de todas maneras. Existo porque dudo. Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. ¿Usted le dice que sean varias mujeres las que han prescrito? Pues que tienen su derecho, como también lo tiene el derecho, el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix. Es lo mismo. Son derechos de todos a la libertad. La víctima ha asegurado en varias entrevistas que en 1998 acudió al domicilio de Salgado en Acapulco para solicitarle ayuda. Sin embargo, él la habría violado y posteriormente echado de su casa. Salgado Macedonio ha asegurado que no existen pruebas en su contra y que todo forma parte de un golpeteo de los medios de comunicación. La comisión todavía no emite una resolución sobre los hechos, aunque un grupo de mujeres militantes de Morena se han manifestado en contra de la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Cecil Carreras Ángeles, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dijo que no puede tener carácter electoral, ya que el procedimiento no está fundado en la legislación en la materia. Yachole, expresión utilizada por el presidente al hablar del caso de Salgado Macedonio, ha desatado críticas en redes sociales. Varias personalidades del mundo del periodismo, así como en la política, opinaron sobre la política frase en la red social. Varias mujeres, escritoras, periodistas, políticas y activistas protestaron por medio de las redes sociales por la candidatura que se le dio a Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero. Alejandro González, Informativo Red. Gracias por ver el video.